Proud by Kevin Proud by Kevin Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un guiso como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un guiso como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Mi problema es que siempre ando en high Puerto Ruedo, Dominican Bay Natural, el sistema tú lo traes La Mercedes, un melón, Flow Dubai Se guillaron tu ma y tu pai En San José la creamos, la exportamos pa' Shanghai Black o Ciclón si no echarle spray Estamos sudos pero la movie no se cae Dale mami baila mai El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Si la mirada mata harán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto el port Tiene el booty aquí Lle pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psychos toquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mi que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota' la nota Y... Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en todito la pose Mala como entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la verán pa' que ella siga Eh... Eh... Se hace la que no me conoce No me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la verán pa' que ella siga Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres que aquí no te apures Tengo el poder pasé al que tu cuerpo sude El dueño de la música que tu booty sacude No lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos Digo mame ven que te invito a un juego En mi cuarto de montarte como le pongo Llama pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así yo la desvestí Nunca dice no siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces El contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la cinco doce Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue Oye qué es lo que está en lainea Mami dale ahí, ahí, ahí Bailando puede sentir mi pensamiento Y me pide pam pam Como ella lo pide Pam pam Como que le gusta Pam pam Con esos pasos siempre está guiándote Pam pam Como que lo pide Pam pam Como que le gusta Pam pam Separa el mundo cuando estoy guiándote Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busca un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si la ve no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigo Me sigo Me sigo Me sigo D-Way El Alca Muevanse en palca D-Way El Alca Muevanse en palca Digo ahí el arca Muevanse en palca